buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor estoy con fernando vamos a hacer otra partida de testeo del mazo de jon wick la segunda de la noche y vamos a probar esta vez contra un personaje totalmente distinto contra jekyll y jai que al no tener minios pues en principio debería ir de algo peor a jon pero bueno ahora veremos porque no lo hemos probado lo primero decir que hemos hecho ya un cambio un pequeño cambio en la reglas de jon wick le hemos bajado tres de vida de 16 a 13 porque creemos que al tener tantas cosas de curarse a lo mejor era mucha 16 de vida así que se lo vamos a dejar de momento en 13 para aprobarlo y vamos a empezar si quieres provocar este mapa para llegar ahí 1 2 3 ahí ya podría es que claro esto todo 1 2 3 4 sí bueno bueno aquí ya estaría 1 2 estaría entonces me voy a maniobrar de primeras 1 2 y lo que voy a hacer ya mira me ha salido aquí voy a poner el hotel yo voy a poner el de casa blanca que antes puse el otro vamos a poner aquí mismo y me da una acción la acción va a ser la acción va a ser me voy a disparar vale ¿Qué hace después del combate? Durante el combate. Me muevo hasta dos espacios y me transformo en Haid. Vale, la mía me dice, tu oponente descarte una carta al azar, añade el valor de potenciar a esta. Pues dos y dos, cuatro, te hago dos de daño y te puedes mover dos. Me transformo en Mr. Haid. Y te puedes mover dos, ¿no? Esto no es una maniobra, es mover, pero no es maniobra. Me movería, pero no pillaría daño, ¿no? Es solo en las maniobras, sí. Uno y dos. Vale. A ver, ¿qué hace el Hotel Casalanta? Vale. ¿Me voy? Sí, sí. Vale. Eh... Por el chano que estoy al lado, te voy a atacar. Pero no estás al lado. Ah, sí, sí que estás al lado. Sí, sí, sí. Es que estoy al lado. Ahora sí que estás al lado. Ahí está. Aquí. Veamos, voy a usar esta. Uff. Pues 5. Después del combate, lo pongo a Mr. Haid en cualquiera de estas horas y lo transformo en Jekyll. Puedo potenciar este ataque en principio, serviría también para defender, pero bueno, no lo voy a hacer, me comería dos leches, uno y cinco, y como he perdido el combate, gano dos monedas, que es el máximo. Entonces, yo puedo poner a Mr. High en cualquier lugar y transformarlo en Jekyll, ahora mismo se transformaría en Jekyll, podría elegir no moverlo. En cualquier lugar de esa misma zona? Sí, dice en cualquier espacio de esta zona. Y ahora soy Jekyll. Vale. Me queda una acción. No. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Voy a... voy a ganar de la base. Vale. voy a gastar una moneda para hacerte un daño porque no estás en la zona del hotel Casablanca solo es una vez por turno voy a primera acción te disparo después del combate lo tuyo antes si gano me cobro en una casilla vacía en la zona de este luchador colocala por ejemplo aquí y te hago uno y mi segunda acción es robar la carta y maniobrar que de momento bueno me podría mover me voy a quedar ahí vale yo estás como Jekyll tienes que decir si te vas a cambiar o no si, si, si me voy a transformar en Hyde voy a maniobrar así que perdería un punto de vida y voy a 1, 2 y te voy a atacar como Hyde a ver que me haces la cinta por favor ahora me podría descartar para hacerte el daño pero eso es durante el combate si, el bad tool lo tuyo antes de momento me haces 2 pues me descarto de otra para hacerte serían 7 4 4 de daño si y mi habilidad es que me puedo mover me voy a tu luchador 3 casillas 1, 2, 3 1, 2, 3 si, si, si con las laduras vale vale primera acción voy a usar este el continental voy a quitar me voy a ir de Casablanca y voy a irme a Roma esa es la primera acción que me da otra acción o sea en principio todavía tengo 2 acciones voy a usar la habilidad de Roma que pago 2 monedas y robo 2 cartas y ahora tengo las 2 acciones que no a ver por para donde podemos ir tengo que venir para acá voy a maniobrar 1, 2 y voy a volver a maniobrar 2 creo que no se si he acabado carta ahora la última vez me doy la pinza creo que creo que tenía la SX no creo que esta vez no creo que has dicho bien no, 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 no vale, pues yo así vale bueno no me transformo pero voy a maniobrar así que perdería un punto de vida vas a maniobrar como high si si porque así me va para grabar es que hago uno dos y sanguay bueno también pues estabas aquí pues me gusta era más espectacular y te voy a atacar bueno depende también del claro del hotel si te interesa estar en uno o lo mejor en otro depende de eso claro que me atacas has movido y me vas a atacar vale que tenemos uno aquí pinta nada un daño no? te podría haber hecho otros tres otros tres más si era high era seis el valor ya me estaba oliendo alguna cosa y vas vale primero como estoy en hotel rock nueva york gasto dos para curarme dos y vamos a ver que hacemos vamos a hacer esto vamos a hacer la embestida mueve a yo en un máximo 5 casillas me pongo adyacente a alguien y lo hago dos de daño pum o sea puedo mover y la segunda acción va a ser maniobrar y me voy a alejar de ti ahí vale vale estoy como high voy a seguir como volgar no me aquí hay que pensar nada me voy a transformar en Jekyll voy a maniobrar y para que no me hagas el efecto del hotel bueno el efecto del hotel este no te hace nada este no te hace daño ah ese no? no es el de Casablanca que no está el que te hace daño y te quedaba una ¿no? has maniobrado y te has movido no has hecho nada más te has cambiado como Jekyll y has maniobrado ah si te quieres no es que no y ahora si quieres maniobrar otra vez o no si vale 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 bueno pues voy yo ¿no? voy a atacarte vale pinta o algo después del combate roba una cantidad de números igual al daño que te han calzado este hace 4 o sea te haces 2 te haría 2 daños y 2 más por el efecto si estás adyacente y ahora la segunda opción me voy a mover maniobro y me voy aquí vale ahora tú elegís soy Jekyll si me quedo me quedo como Jekyll maniobro voy a ponerme al lado tuyo y me quedo atracción voy a curar de 2 y robo hasta 3 cartas quédate quédate con una y pon las otras debajo de la baraja en cualquier orden 1 2 y 3 pues me quedo con esta y de botón o sea que tiene que ir abajo y ya estoy vale voy a primero te voy a atacar bueno voy a aparecer que se me ha quitado vale pues no tengo la habilidad y me voy a mover me voy a mover vale esto está bien me voy a mover a ver esto demorado pues no lo voy a ir aquí vale voy si vale me voy a transformar puta no si me voy a mover pero me voy a mover de otra manera ah bueno soy Jaij te juego esta pura maldad pon a Jaij en cualquier espacio de esta zona que podría ser esta en este asesente Jaij hace dos daños a todos los asesentes y uff me la juego me voy a jugar voy a te hiciste el daño no 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 me he movido ahí está dice revela la carta de arriba de tu mazo y causa tanto daño como el boost a un luchador asesente pone esa carta a la mano uno seguro que tiene una de cuatro seguro si seguramente habrá de tres seguramente habrá alguna de boost vale voy a atacarte y luego ya veo que hago 5 o 6 de vida vale yo te hago dos voy a hacer otro dos y voy a mover vale muevo por acá uno dos vale bueno espera estaba aquí soy high te cambias o no 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 me voy a cambiar uff luego me quedarían tres si maniobras y no te mueves no te haces daño o si o si dice menos uno le vea luego de maniobrar pero es que maniobrar es aunque no te muevas claro es decir que maniobras estoy a tres de ti uno dos tres no estás a dos uno dos ah mira si si que puedo pues te llevas un daño si haces eso si 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 vale voy a hacer la versión cobarde hombre me transformo en un jockey para estar haciendo daño tú lo robo ahora es momento de ir curarte y cosas así si yo me iría hasta el juego te voy a pegar vienes para acá si y te voy a atacar con jekyll si le he dudado claro que es esto pues empate si gano el combate nada pues gano una monita si después el combate bueno si me encuentro en una zona con hotel que si que estoy emocionada con hotel si vale me toca intentarlo estoy en hotel roma pues me la voy a jugar voy a robar una carta a ver que me sale no está mal te quedan cuatro heridas voy a hacer primero esta arma oculta descarte una carta para causar tantos daños como su valor de potencial que va a ser esta que son dos daños y y y y y y no me voy a jugar voy a maniobrar y y y y vale yo voy a maniobrar uy a ver si estás como jekyll o sea que no te hace daño no te cambias entonces no 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 puedes alejarte si quisieras no aquí la cosa va de de pegar no te veo si me pegas si pues después del combate la mía voy a tu luchador a tres casillas a ver me interesa la zona morada no hay para ir a la zona morada bueno sí vale y ahora y ahora un daño no no sí sí tengo un daño y luego de combate si lo he ganado elige a uno de los luchadores y mueve los dos espacios vale voy voy ¿no? vale vale te voy a tocar no 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 hay nada no hay nada no hay nada no hay nada yo creo que con este personaje me da la sensación de que ha sido muy agresivo que tenías cuando estabas en forma de high era alejarte alejarte y robar cartas y ya vendrás porque tiene varias cosas de curarte cuando tengas una buena mano ya vuelves porque te quedabas con pocas cartas y tiene más de curarse entonces y de recuperar cartas como la que has jugado antes que te que has robado lo de elegir tres que hagas con uno pero tú incluso con high te venías y te venías al combate entonces yo pero bueno bueno si mira tenía al menos otras otras dos más de curarse sí claro pero que estaba al final de la baraja no iba a llegar al final de la baraja tal vez no había que verlo es que claro yo estaba ya bastante tocado y no no tenía tantas formas de conseguir monedas alguna carta yo intentaba también acosar un poco alguna carta sí claro alguna carta me quedaba de la morada del perro me quedaba una del perro y otra pero claro no tenía tan fácil me ha gustado esta baraja es muy entretenida sí lo he visto bastante bastante igualado yo creo que si hubieras jugado un poco más conservador sí que hubiera sí que me hubieras podido ganar porque yo ya no tenía tantos recursos para usar los retales me eran un poco casi inútiles ya y ese tío pegaba mucho yo sé que te puede meter ahí un montón de daño con la carta esa que cuando no tengas una cinta te destraza es que te gana el combate te mata te haces con muchas cartas de Jekyll es que tienes que conseguir cartas de Jekyll para descartártelas luego y pegar dos iguales pero como me fintes ese me da algo bueno pues nada esto ha sido la partida y nada iremos haciendo algunos cambios de momento en esta partida no he visto tampoco tantas cosas así desequilibradas con la vida yo creo que a 13 está más ajustado quizás alguna cosita retoquemos y nada iremos subiendo unas partidas para ir testeando así que nada nos vemos en próximos vídeos que nos vemos en próximos vídeos que nos vemos en próximos vídeos chau